¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos en tiempos de pandemia y es momento en que los abogados tenemos que hacer una nueva reflexión sobre los temas que atendemos, los temas que son de nuestra incumbencia y cómo podemos, pues dentro de lo posible, dentro de las circunstancias que para nadie, para nadie son óptimas ni deseadas ni deseables, ¿cómo podemos aprovechar mejor este tiempo? Quiero compartir con ustedes lo que seguramente ya saben en estos días, en estas semanas, particularmente las dos últimas semanas del mes de marzo, lo que llevamos del mes de abril, pues ha habido muchas inquietudes, muchas consultas de personas a través de las redes sociales, a través de internet en general, sobre tres diversas áreas del acontecer jurídico sobre las cuales vale la pena reflexionar. Una primera área de preocupación muy importante para miles de personas, diría cientos de miles de personas, tiene que ver con el derecho laboral. Las dudas que se nos han planteado a muchos de nosotros tienen que ver con despidos, tienen que ver con modificación de las condiciones de trabajo, por ejemplo, condiciones salariales, por supuesto. Algunas empresas les han pedido a los trabajadores que tomen sus días de vacaciones durante este periodo de pandemia para que cuando ya se normalice la situación, pues estén dedicados al trabajo. Y ha habido dudas sobre eso también. Y lo que yo he compartido con ustedes y he recomendado también a quienes me han hecho estas consultas, es que tenemos que darnos cuenta de que la situación es extraordinaria. No podemos seguir pensando y asesorando a trabajadores y a empresas en lo que cada uno de nosotros como abogados hagamos de la manera rutinaria en la que en condiciones normales lo haríamos, porque esas condiciones normales en este momento no existen. Tenemos que pensar de manera innovadora y la solución creo que pasa por negociar, darnos cuenta que lo más valioso que podemos hacer en estos días, en estas semanas, en estos meses quizá, es preservar las fuentes de trabajo. Creo que está en el interés de todos, trabajadores y patrones, que las empresas no cierren. Si las empresas cierran, si las empresas se ven obligadas a cortar el flujo salarial en la medida en que puedan mantenerlo a los trabajadores, el círculo que se va a desatar en términos de penuria económica va a ser tremendo. Nos va a costar años reconstruir el tejido laboral, el tejido empresarial, tenemos que ser realistas, tenemos que darnos cuenta de las dificultades por las que están pasando trabajadores y patrones, por supuesto. Preservar la fuente de trabajo, está en el interés de todos, lo podemos hacer en muchos casos, en algunos casos, no siempre se va a poder, pero en algunos casos, y eso es lo que yo estoy sugiriendo y lo que estoy recomendando, a través de esquemas de negociación. Esquemas de negociación que son apropiados, por supuesto, para el sector privado, que como ya lo dije en mis redes sociales, no se está en la misma situación en el sector público. Esta idea de bajarles el sueldo voluntariamente, entre comillas, a servidores públicos y quitarles el aguinaldo, no está prevista en el ordenamiento jurídico mexicano, es una decisión que impuesta de manera unilateral, lo dije ya en las redes sociales, lo reitero en este momento, es inconstitucional e ilegal. Algunas personas me habían dejado comentarios en las redes sociales de por qué yo sugería negociar, negociar y negociar en el sector privado, pero no aceptaba lo mismo para el sector público. Bueno, porque la normatividad es diferente. Precisamente por esa razón es que hay un apartado A en el artículo 123 de nuestra Carta Magna y hay un apartado B para los trabajadores al servicio del Estado. El régimen jurídico de la iniciativa privada y del sector público es diferente. Por eso es que no podemos trasladar los mismos argumentos que se pueden ofrecer en una interpretación jurídica para el sector privado hacia el sector público. Pero yo creo que ahorita la prioridad es preservar, repito, en el sector privado la vida de las empresas, preservar las fuentes de trabajo y eso requiere esquemas de negociación, en los cuales los abogados podamos aportar mucho. Creo que una buena asesoría jurídica va a ser de enorme relevancia en estos momentos. Dos, también ha habido muchas consultas. Hay personas que están preocupadas en el terreno del derecho de familia. La convivencia tan estrecha a la que nos obliga esta pandemia, el hecho de mantener este distanciamiento social, pues nos ha obligado a estar más horas con nuestros familiares y algunas parejas se han dado cuenta de que es el modo de convivencia que quisieran. Y han llegado muchas consultas para divorciarse. Esto es algo que, por cierto, parte de las noticias. Ahí están las noticias para que lo busquen. Seguramente ya lo saben. Se empezó a apreciar en China después de la pandemia que ellos, por supuesto, también sufrieron y fue el epicentro inicial de todo este problema. En China se dio un aumento de las solicitudes de los trámites de divorcio. También están haciendo algunas consultas al respecto en México y las personas que están viendo afectadas sus fuentes de ingreso están haciendo consultas también sobre pensiones de alimentos. ¿Por qué? Porque naturalmente tanto trabajadores como patrones que tenían un cierto nivel de ingresos y que sobre ese nivel de ingresos fue fijada una pensión de alimentos líquida, tantos pesos al mes, pues en una circunstancia extraordinaria como la que estamos viviendo, ese monto pues tiene que ser evidentemente reconsiderado. El problema, tanto para los divorcios como para los ajustes de pensiones de alimentos, es que los tribunales están por el momento cerrados. Entonces yo creo que también aquí tenemos nosotros como abogados que ir previendo qué va a pasar, ir afinando nuestras estrategias, nuestras asesorías, porque viene, créanme, mucho trabajo en materia de derecho de familia. Y un tercer sector del que les quiero hablar, que también ha sido materia de diversas consultas en las semanas, en los días recientes, tiene que ver con el derecho civil y mercantil, con el cumplimiento de las obligaciones, con los términos de los contratos, incluso particularmente con los pagos de las rentas, el contrato de arrendamiento, qué sucede, se puede aplicar alguna causal prevista en la ley para eximirnos de esas obligaciones, como por ejemplo, fuerza mayor o caso fortuito, etcétera. Ha habido varias, varias consultas en ese terreno y también es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. De nuevo, aquí la reflexión es, las condiciones son extraordinarias. ¿Se vale plantear una renegociación de un contrato en esta época? Claro, por supuesto, estaría en el mejor interés de todas las partes, en vez de irse directamente a una rescisión de contrato, a un incumplimiento total, completo de la obligación, a un esquema de negociación en donde de alguna manera las partes puedan repensar, por ejemplo, montos de arrendamiento o condiciones de pago para el arrendamiento, trasladando los pagos al segundo semestre del año, etcétera. Creo que esa tercera área también nos obliga a nosotros como abogados a repensar nuestra tarea y a modificar nuestras estrategias de asesoría para quienes nos están haciendo consultas. Como ustedes saben, avanzo en otra reflexión. El presidente de la Suprema Corte anunció que a partir del día 20 van a sesionar de manera remota y es probable que la misma decisión que se tomó para la Suprema Corte se vaya a tomar para otros órganos, particularmente tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, creo que es un llamado de atención. Esperemos que esto realmente tenga un efecto positivo para ir desahogando la carga de trabajo pendiente, no detener las tareas de administración de justicia que son del mayor interés para todas y todos nosotros, por supuesto. Y de nuevo, pues aquí también hay que innovar. Hay que pensar que las circunstancias extraordinarias. Me sorprende mucho ver comentarios muy críticos en las redes sociales a esta determinación de la Suprema Corte, pero yo creo que es lo que hay que hacer. Al contrario, lo que ninguno de nosotros hubiera visto bien, creo, es que se hubiera pospuesto el normal funcionamiento, el normal dentro de las circunstancias de la pandemia, de los órganos de administración de justicia. Yo creo que aquí tenemos varias cuestiones por afinar los procesos en línea, la justicia digital, la tarea de presentación de demandas de manera remota. Ya está previsto por la ley de amparo y a lo mejor es momento de flexibilizar incluso los requisitos. Lo pongo a manera de hipótesis. Como ustedes saben, es importante, esencial, diría, mejor dicho, en términos de la ley de amparo contra la llamada FIREL, la firma electrónica que se obtiene ante los propios órganos del Poder Judicial de la Federación. Quizá en esta circunstancia habría que modificar ese requisito, habría que flexibilizar y seguirnos, seguirnos hasta donde estén las condiciones necesarias para que se mantenga el servicio de administración de justicia. Ahora, esto está pasando a nivel del Poder Judicial de la Federación. Yo espero que pase también a nivel de las entidades federativas. Necesitamos que en esto vayamos todos juntos, que no se quede nadie atrás, que a través de los mecanismos de coordinación, de asesoría, de innovación tecnológica, se pueda echar a andar otra vez la maquinaria del Estado en relación con la administración de justicia. Y por último, quiero cerrar esta reflexión agradeciéndoles como siempre el favor de su tiempo, diciéndoles que creo, sinceramente, por lo que he podido informarme, por lo que he leído, que esto va para largo. No sabemos si van a ser semanas, no sabemos si van a ser meses, no sabemos si las condiciones de amenaza que la pandemia supone para la salud de millones, millones de personas alrededor del mundo, van a estar con nosotros estas circunstancias de amenaza durante los próximos dos, tres, cuatro, cinco años. En esas condiciones, creo que, de nuevo, como ya les había compartido una reflexión hace unos días, hay que innovar, hay que reinventar el ejercicio de la abogacía, hay que desarrollar estrategias profesionales nuevas y no nada más estar quejándonos o estar a la expectativa. Hay que tomar las riendas de nuestro presente y de nuestro futuro profesional como abogados. Esto quiere decir que tenemos que hacer nuevas tareas de marketing jurídico, que tenemos que comunicarnos de una manera diferente con nuestros clientes, que tenemos que avanzar hacia las teleconsultas, cosa que los médicos ya hacían. Antes de toda esta circunstancia extraordinaria, ya había médicos que daban consultas de manera remota, a través de internet, a través de algún medio electrónico de comunicación. ¿Por qué los abogados no podemos hacerlo? Y algo en lo que he venido insistiendo durante mucho tiempo, años, la idea de dejar atrás ese paradigma litigioso que percibe al abogado, cuya única posibilidad de desarrollo profesional es el litigio, litigio, litigio. Terminen con esto. Este ya no es el paradigma. Ya no lo era, pero lo es todavía menos en la actualidad. Los abogados que necesitamos ahorita, en este momento extraordinario, son abogados que sepan negociar, que sepan fomentar acuerdos, que sirvan de vínculo entre las partes para llegar a soluciones y no necesariamente tomar la vía o la veta del pleito, de judicializar cualquier tipo de asunto. Hay muchísimas cosas sobre las que se puede platicar, sobre las que se puede negociar. Las leyes prevén los famosos medios alternativos de solución de controversias y este es el momento. Este es el mejor momento para echar a andar esas posibilidades que ya están previstas en la ley. Nada más que la cultura jurídica tan orientada al litigio, tan orientada al pleito, tan orientada a la confrontación que muchas veces, digámoslo con toda sinceridad, los abogados fomentamos, esa es la cultura que hay que dejar atrás. Yo creo que, como dicen, en cada crisis hay oportunidades. Nosotros como profesionales del derecho estamos obligados a encontrar esas oportunidades y a orientar, a guiar a los ciudadanos que están requiriendo de nuestros servicios. Esta creo que es la mejor tarea que podemos emprender en este momento de enorme dificultad. Les deseo que se cuiden, les deseo que estén muy bien, les agradezco su atención y si pueden, en la mayor medida posible, quédense en casa. Eso preserva la salud de ustedes y preserva la salud de todos. Quédense en casa. Gracias y hasta pronto.